Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora Que el beso no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento todo en pie se entera Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tus ojos empiezan, mueve la cabeza Y sacude duro Balanzar la mano al locuro Buena, playa a mi lado Que el panica ha pegado Quiero creerse en tu oro Balanzar la mano al locuro Buena, playa a mi lado Que el panica ha pegado Ojo, 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 epa quebrar, Kuduro vamos danzar, Kuduro ojo